Buenas a todos, sedientos. Vuelvo para daros de mi sabiduría que alimenta menos que un poco de mi chele, pero hasta que no compartamos cama, solo podré ilustraros con un poco de narrativa hecha a vídeo. Así que, volviendo a las andadas, hoy tocaremos en dos títulos que parten de un par de premisas muy queridas por todos, o casi todos. Para empezar, trataremos sobre hack and slash. Ya sabéis, este tipo de juegos tipo beat em ups, pero en los cuales podremos ir subiendo de nivel y mejorando al personaje, como si de un juego de rol se tratara, y por otro lado resulta ser que los títulos son nipones, y con eso conlleva las extensidades máximas en su formato, que a veces las peleas parecen más un anime que un videojuego. En fin, vayamos al tema, ya después de esta chapa, vayamos a por Killer is Dead. Somos un chaval de nombre Mondozapa y trabajamos para una compañía que provea el estado de un servicio muy especial, eliminar gente, o eliminar monstruos bastante malotes. El juego en sí mismo llama la atención por lo bizarro que resulta, tanto a nivel artístico como a jugable. A veces verás cosas que serán más propias de un sueño producido por Snifarayahuasca que por haber salido de la mente de un diseñador chalado, pero supongo que ahí radica la gracia de este título tan particular. Al principio, el nivel gráfico es tan extraño que tira para atrás bastante, pero poco a poco, si consigues dilucidar qué coño es lo que estás viendo, qué coño está pasando, vas acostumbrándote hasta que lo interpretas como una marca del propio juego. A nivel jugable me ha parecido correcto, dinámico y sencillo, cosa que ya podemos darnos con un canto de los dientes sabiendo lo raro que es todo, pero no, jugarlo no extraña demasiado misterio, aporrear botones, esquivar y poco más. El juego se divide su proceder en un mapa mundi, donde podremos elegir, y lo digo entre comillas, diferentes misiones primarias o secundarias para acabar con X enemigo o con X criatura, que importuna el bonito proceder del planeta, por supuesto. A su vez, como dato chungo japonés, tendremos una modalidad que servirán para conseguir armas nuevas en las cuales tendremos que ligar con una chica dándole regalos, y mirándole las tetas y el cuerpo en general. Pero no os preocupéis, porque en todo momento tendremos a nuestra disposición unas gafas para poder apreciar su ropa interior. La verdad, tomaros esto como una de esas cosas que solo los japoneses entienden, ya que me quedé muy loco, y eso que estoy bastante versado en las locuras niponas. Como decía, una vez seleccionada la misión, nos plantarán en un escenario, por norma general, raro de narices, y tendremos que ir matando a los típicos masillas hasta llegar al boss, que, oh sorpresa, también suelen ser una puta gorilada. Tendremos tanto armas a melee como un cañón a distancia que se recargará con la sangre de nuestros enemigos. El título es divertido, engancha por momentos, sobre todo porque a priori no es un juego demasiado complicado, y ese siempre le da un plus para no cansarte. Podrás ir avanzando dentro de los múltiples niveles acabando con tantas criaturas como te aparezcan. Por otro lado tenemos Metal Gear Racing. Racing, o como se pronuncia. Nacido como un spin-off de Metal Gear 4, nos cuentan la historia de Raiden, un ciborx ninja que tatará... ¡Coño! ¡Que tatará no! ¡Que trabaja! ¡Puta! ¡Joder! Nacido como un spin-off de Metal Gear 4, nos cuenta la historia de Raiden, un ciborx ninja que... Un ciborx ninja... Se me cago en la punta, no se habla. Nacido como un spin-off de Metal Gear 4, nos cuenta la historia de Raiden, un ciborx ninja que trabaja para una empresa de seguridad que se dedica a proteger la paz en países que lo contratan, o por el contrario, acabar con regímenes autoritarios y dictatoriales. El juego se presenta como un hack and slice frenético, rápido, jugablemente delicioso y con unos quick-time events que convierten algunos combates en danzas mortales propias de algún anime chingón. Mención especial a los combates con los jefes finales y la música, que ese es otro tema. La banda sonora roza lo épico y eleva a cotas divinas la acción. Un juego que tenía perdido por Steam desde que lo portaran para PC y hace poco, bajo petición, lo rescaté del olvido. Que por cierto, el juego está dedicado a Mr. Neant. Los niveles lineales nos dan la oportunidad de lanzarnos espada en mano a liar la parda, o tomarnos la situación un poco más táctica. Ya que por muy super ninja cibor que seamos, como nos rodeen unos cuantos enemigos, no tendremos escapatoria. Y si actuamos con sigilo, siempre tendremos un ataque que matará a los enemigos de un solo golpe. Una de las cosas que se supone que hacía revolucionaria esa Metal Gear Racing, era el modo corte, en el cual controlaremos la espada casi al 100%, y eso nos lleva a cortar casi todo como queramos. A su modo, es bastante gratificante cortar a los enemigos en 400 pedazos. Mata todo lo que veas, y además con una historia apasionante, unas cinemáticas dignas de Hollywood, y un carisma en cada personaje que cuando acabas con ellos, te dan cierta lástima, por lo bien elaborados que están. ¿Lo recomiendas? Killer is Dead cuesta 20€, es un juego particular, con sus pros y contras, creado por uno de los genios, se supone, más excéntricos en el mundillo, como podría ser Suda51. A mi el juego me ha parecido interesante, raro, atractivo, pero por otro lado, en Steam tenemos montones de comentarios alegando que el título está repleto de bugs, y que a muchas personas se les queda trabado el título en no sé qué nivel, además está capado a 30 FPS. ¿Lo recomiendo? La verdad es que no, y lo digo por los errores que tiene. Así que el juego está siendo últimamente un habitual en los bundles, así que aprovecha comprándote un pack justificando por qué está este juego. Pero no lo compres a propósito, porque igual ni te funciona el juego. Metal Gear Racing cuesta también 20€, y no puedo más que recomendarlo. Así de sencillo, es cierto que el título es corto, unas 8 o 9 horas. Te lo acabarás, pero coño, es un Metal Gear, con una puesta en escena brillante, y ojo, que tiene el sello de Kojima Productions, y eso siempre le da caché a tu biblioteca de Steam. Es un anime hecho juego, una película ninja con robots futuristas de espadas enormes, ¿qué más quieres, bandido? Seguramente hasta a Jesús le encanta Metal Gear Racing, Y a Mahoma, y al Papa, y a Charles Manson, a Bruce Willis, Freddy Mercury, Cuco Fan, Mortadelo y Filemón, a Mufasa, a Kakaroto, a Sasha Gray, a Mr. James, Luke Nukem, Lo Wang, al esqueleto pachuco de Undertale que pone trampas, a tu abuela, al cura de tu pueblo, a los niños abusados por el cura de tu pueblo, a la familia que denunció al cura del pueblo, a la policía que hace la vista gorda al cura del pueblo, al tío que barra en las calles, al que pone el café, al chino del bar de enfrente, al perro que siempre ladra cuando vas a hacer un vídeo o a grabarlo, a Doraemon, a Neymar, al pato cuac, a Vegeta, a Willyrex, a Kaori, a Montoya que me come la olla, a Suneo, a Larona Gustavo, a Nicolás Maduro, a Mia Khalifa, a Abigail, y a muchos, muchos más, así que recomendado.